Hola chicas como están? Mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo video Hay un tema que ha estado dando mucho de que hablar últimamente en estos días relacionado con Jackie Hernández o más bien con su marca de maquillaje Jades Beauty y es que el día 4 de octubre Jackie Hernández en su cuenta de Instagram de su marca Jades Beauty publicaron una foto de su paleta de sombras, esta es la única paleta de sombras que tiene hasta el momento en su marca de maquillaje a esta foto lo que le puso es ella está de regreso, la espera ha terminado la paleta de sombras de Sweep Natural Shop ya está de nuevo disponible en nuestro sitio web una paleta que se ha convertido en favorita en la comunidad del maquillaje por sus colores y calidad compra la tuya y ustedes estarán preguntando bueno cual es la situación que está dando mucho de que hablar y es que esta paleta como les digo es la única paleta que ella tiene disponible pero aquí el tema es de que la paleta se llama de Sweep Natural Shop cuando en realidad esta paleta no se llamaba así ustedes recordarán como es que se llamaba esta paleta esta paleta anteriormente se llamaba de Ice Cream Shop es así como se llamaba anteriormente y pues bueno en esta foto en la cual les estoy comentando que publicaron el día 4 de octubre muchas personitas les empezaron a comentar que qué es lo que había pasado por qué le habían cambiado el nombre a la paleta de hecho también se estuvo comentando que si tenía la misma formulación si tenía la misma pigmentación si era otra paleta porque al parecer los colores se ven diferentes de hecho les voy a poner una foto de la anterior paleta una foto que ellos habían publicado en esta cuenta de Instagram y también les voy a publicar la foto que publicaron hace poquito el día 4 de octubre y donde podrán notar que se ve una ligera diferencia entre las tonalidades pero yo no me quiero aventurar a decir que cambiaron las sombras porque puede ser que la foto esté pues ahora sí que haya tenido algunos retoques y es por esta razón que los colores se ven un poco diferentes porque se llega a ver ahí una ligera variación entre una paleta y otra eso es lo que creo yo ustedes tomen sus propias conclusiones las fotos se las voy a dejar en la pantalla aquí hay dos comentarios que me llamaron bastante la atención uno de ellos dice no se llamaba Ice Cream a lo que Jades Beauty contestó solo hubo un cambio de nombre pero los colores y todo el empaque es igual y si en cuanto al empaque se ve igual no tuvo modificaciones simplemente el nombre pero algunas personitas como les digo piensan que las tonalidades cambiaron un poco hay otro comentario aquí que dice que porque se cambió el nombre a lo que una personita en la parte de abajo contestó no sé si sea la razón pero hay una paleta de Dust of Colors que se llama Ice Cream Palette y salió antes que la de Jackie ahora me fui a la página de Dust of Colors y efectivamente hay una paleta en tonalidades rositas con colores también neutros con algunos pop de color como sería el morado el verde en sí lo demás pues bueno sería también una paleta neutra y esta paleta se llama Ice Cream Palette Limited Edition y pues al parecer esta paleta ya tiene más tiempecito que la de Jackie Hernández y es ahí donde dicen o están suponiendo que Jackie Hernández tuvo que cambiar el nombre ya que puede ser que la marca le haya no sé a lo mejor dicho algo acerca del nombre se hayan quejado no sé pudo haber pasado muchas muchas cosas pero yo creo que sí pasó algo por ahí que fue la razón por la que tuvieron que cambiarle el nombre Jackie Hernández hasta el momento no ha dicho absolutamente nada nada más eso que había cambiado el nombre de la paleta de ahí en fuera no se sabe por qué de hecho por ahí también le dejaron un comentario que debería de ser un video hablando de por qué le cambió el nombre a la paleta entonces bueno creo que el problema no ha sido mayor eso creo la verdad es que no sé también estos términos legales que manejan las empresas en cuanto a nombres formulaciones y todo eso la verdad es que los desconozco pero eso creo yo ahora muchas personas las están comparando pero recordemos que muchísimas marcas y no es que todas tienen una paleta de colores neutros aquí solamente es de que los nombres se parecían y las tonalidades o los empaques también son un poquito parecidos un poquito la verdad es que yo a mi parecer no es que sean idénticas para mí no lo es puede ser que para otras personas si sean muy muy idénticas y que efectivamente Jackie Hernández haya copiado a esta empresa en lo que yo creo es de que puede ser que se hayan inspirado en el nombre y por eso quedó tan parecido y en cuanto al empaque la verdad es que pienso que tienen algunas similitudes más en el cambio para mí no son exactamente iguales ni tampoco son exageradamente parecidas así que esto es lo que está aconteciendo esto es de lo que mucha gente está hablando ustedes saquen sus propias conclusiones déjenme sus comentarios aquí abajo en la cajita de información por mi parte va a ser todo yo me despido pero antes de irme quiero desearte o más bien quiero decirte que si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas picándole al botoncito rojo debajo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que se suba un nuevo video también tengo redes sociales todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información por mi parte es todo yo me despido pero antes de irme quiero desearte un excelente día mañana tarde o noche depende de la hora que estés viendo este video cuídateme mucho y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video adiós y ¡Suscríbete al canal!